Hola, hola, vaya miren, no les explicamos que habían unos regalos aparte que tenemos aquí para una personita Bueno, para nosotros es personita, verdad, porque nos ha llenado la vida de alegría, de risas y todo, miren Desde que estaba tiernita, así es que no le hemos dejado a un lado No, ella ni sabe Ajá, ella no sabe, miren, está como en su hueso ahí, ve Entonces, este, pero Sanchi también tiene preparados regalos que le va a dar a las personas que la han estado criando de chiquita, verdad Así es que miren, ajá, este, vaya, estos regalos los tiene Sanchi, miren, estos son de Sanchi Este, Sanchi vení, vayan, 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 enseñale la pelota Mira, Sanchi, mira, como un dulce le hicieron Mira, este regalito es para la madre, es para la madre Este, este regalito es para la chiquita Este es el mío Este es el mío Y miren, este es el mío A Ale le regaló chocolate, porque a Ale le encantan los chocolates y puede comer todo Entonces, dale el regalo tuyo Abrilo para que no se... Y yo le tengo este a Sanchi, miren Mi llave, déjela, déjela Sanchi, anda porque no sé si se mira abajo Sanchi Este es el regalo que yo le tengo a Sanchi Dale el tuyo, dale el tuyo No, el tuyo dale, porque si le dejan ese ya no va Este es esta, esta la goza, dice lo que viene a ver Ahí está Sanchi Miren, ya lo está abriendo Miren, miren, ella es bien buza para abrir los regalos Ay, como le hace Ay, lo quiere ella también Dale el tuyo Miren, este es el regalo de Ale Para la Sanchi Es un, ¿cómo se llama? Un, mira Sanchi Miren, miren Va a llegar el tuyo Mi amor Mi amor, mira Sanchi, mira Ay, Sanchi Ella se vuelve loca con la pelota Sanchi, te falta otro Venía juntada el amor Se cayó Miren, ella se pierde en todo el terreno Vaya Sanchi, el otro regalo Mira Sanchi 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 Ay, ay Lo que a ella le encanta, miren, ve Miren, ella se vuelve locita con la pelota Ay Miren, ve Porque si es una gran futbolista Que le enseña a meter goles, los mete Sí Porque sí puede Ay, pobrecita Y ahí es espina Vaya Sanchi Aquí está la otra ¿Dónde está la otra? Ay, anda Miren, Sanchi 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 Aquí está la otra Mira Sanchi Esa es la que le dio la Criscia Miren Esa se la regaló Criscia Y la otra se la regalaste vos Ajá Y a Alexandra le regaló ese pito Ajá Un, 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 ¿qué? Va No Esa se volvió loca con la toz pelota Le gustó más la que vos me regalaste ahora Mira Es el color que le ha llamado la atención Mirenla, ve Ella está celebrando también el día del amor y la amistad Sí Está feliz La Sanchi Ay, pero esta se parece a una pez chiquita Ajá Ajá Ay, sí, se hizo loca la Sanchi Va Ah, pues ya estuvo Miren, ya vimos los regalos Y la Sanchita me bañó de pueblo Bueno Y esperamos que les haya gustado este video Y nos sigan apoyando Se les agradece a todos Y se les manda muchas bendiciones Así es Y esperamos les guste el video que hemos hecho Para compartir con ustedes también, ¿verdad? Así es Esperamos que siempre El Señor nos ha bendido a ustedes también, ¿verdad? Y pasen un feliz día 14 de febrero Que es el día del amor y la amistad para todos Feliz día de San Valentín Ajá Así es que nos vemos en el próximo video Hasta pronto Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!